Un estado ciberfascista criminal. Una palabra que le gustaba utilizar muchísimo, tanto a Maduro como a Chávez, era fascismo o fascista, y ahora el nuevo es el ciberfascismo. Y la acepción de fascismo la han utilizado prácticamente para denominar a todos aquellos que estén en contra del régimen. Pero vamos a aclarar acá, ¿qué es el fascismo? Y estos dos los conocen muy bien, ya que ellos mismos tienen ciertas prácticas fascistas. Ya que el fascismo se dedica a exaltar este amor por la patria, el nacionalismo, pero muchas veces con síntomas de violencia, de coerción, de sometimiento. Hacia todos aquellos que vayan en contra de esos ideales. Son gobiernos sumamente autoritarios, tanto así que no se permite circulación de diferentes opiniones, de diferentes puntos de vista más que los suyos. Un ejemplo claro que podemos ver en Venezuela es la cantidad de medios de comunicación que han sido controlados por parte del gobierno. Por medio de la censura, el cierre de múltiples televisoras y radio. Y como lo podemos ver ahorita, que Maduro quiere tratar de cerrar o restringir TikTok en Venezuela. Como también castigar de una u otra manera a todos aquellos que estén haciendo contenido en contra de su política. También el fascismo se caracteriza por ser un régimen dictatorial, donde no están dispuestos a ceder el poder. Y en este caso vemos que el gobierno de Maduro es prácticamente el que controla todos los poderes políticos en este momento. Al igual que se prohíben las manifestaciones públicas de ciudadanos en contra de ellos, por más que éstas sean pacíficas. Persecución, violencia, censura, entre otros. Pero vamos a ser irónicos aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna de estas características les queda a su gobierno? Lo olviden en los comentarios. Gracias. Gracias.